¡Muy buenas gente! Aquí Tipper58, al habla. Os dejo con la segunda parte del directillo que hice de Tomb Raider. Supuestamente esto debería seguir siendo la primera parte, pero el directo se me cayó en un momento y YouTube decidió quitarme como 10 o 15 minutos de dicho directo. Así que, como estaba haciendo una copia de seguridad, os dejo con todo el contenido que tenía ese directo. Y nada, a disfrutar gente. Vale. Nos quedan, por descubrir, hay tres cositas más. Cuatro, por lo que veo. Lo que no sé es si tenemos que entrar. Vamos a ver la tumba esta. ¿Esto qué será? Esto de la tumba. No pinta demasiado agradable. Y necesitaría una antorcha. ¿Hay algún fuego? ¿Cercano? Porque no sé si dentro va a haber fuegos, no creo. Así que me voy a llevar uno. Vamos, Lara. Vaya mala noche que se ha puesto. Así había fuegos. Bueno, pues ya lo sabemos para otra vez. Tumba del aventurero. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Por lo pronto, esto se va a apagar. Tenemos mapa de la tumba, sí. Vale. Pues necesito pegarle fuego. ¿Cómo cruzó la antorcha? ¿Esto se puede hacer? No puedo hacer eso. No. He intentado sacar el arco y ponerle la punta. No puedo lanzarlo, ¿no? No, no, no. No puedo pegarle fuego. Estoy aquí. Vale. Se esfuma. Salimos al bosque. Vale. No escucho enemigos ni nada. Así que vamos bien. Instinto de supervivencia. Vale. 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 ¿Esto para qué es? Wow. ¿Para qué sirve llevar esto? Tendré que llevarlo a algún punto. En plan puzzle. LT. Es para lanzar. Supongo que a las cajas. Mal asunto, ¿no? No ha hecho nada. Ah. Respawnean. Toma ya. Pues... Habrá que lanzarlas a otro sitio. Quizá aquí. El avión. Vale. Debe de haber una manera de subirla más. Con uno más valdrá. Con uno más... Y desde aquí no llegarás, ¿verdad, Lara? Me creo que no. Vale, vamos. Vamos. ¿Podré llegar? No. Que llegar ya llego. Pero... Vale. No me sirve de nada. ¿Para qué quiero bajarlo? Por cierto. Vale. ¿Arriba? No puedo. Lara. No. No me deja hacer nada. O sea, aquí no hay que hacer nada. Tengo que bajar esto como sea. Vamos a ver. ¿Algún seguro o algo que quitar? Vamos a echar un vistazo por la zona de todas maneras. A ver aquí. ¿Qué tenemos? Nada. Al mismo sitio. Así que veo esta especie de estructuras... Bueno, estructuras. Estos tallados, me refiero. En la piedra. Quiero embestirlo. De golpe. ¿Quizá desde aquí? No. Algo se me escapa. Lara debería de poder subir. Vale. Hay tela allí. Tela allá. Hay más cosas que quemar. Por ahí detrás no puedo subir a esa zona, ¿verdad? Solo se debe de poder... Una vez que echas abajo el avión, desde encima de él. Pero aquí tampoco puedo escalar. Vale. Pues subimos por donde antes. Por aquí. Por aquí igual se puede hacer algo. ¿Es que llegaría allí? No. ¿Esto para qué sirve? Para prender fuego esto. Lo primero que necesito sería... Cuidado, Lara. Necesitaría un fuego. Falta herramienta. Necesito ser una nueva herramienta para abrir esto. Una palanca o alguna cosa. Esto va a salir al otro lado, ¿verdad? ¿Del avión? Sí. Igual esto era la clave. Vale, podemos subir a la ala. Bien. ¿Y ahora? De nuevo aquí. Vale. Creo que eso se debe de poder encender. ¿No? Es que tampoco sé... A ver, Lara. Baja. Voy a darle con una flecha. Pero tampoco sé si se pueden romper encima. Si se pueden romper, pues ya está. Sí se pueden romper. Vale. Para que eso cruce. Obviamente. Madre mía. Qué intrincado todo. Pues ahora... A ver. Primero voy a pillar fuego. Y ahora vamos a ver lo que se podía hacer por allí. Esto... Que hay un porrazo serio, ¿eh? Lara, cuidado. Uf. ¿Hay manera de ver el avión por dentro? Supongo que sí. Ahora estará aquí la herramienta que nos pedían. Vale. 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 Un momento. ¿No voy a poder entrar? ¿Qué me dices? A ver. Ja. Se ha quedado esto... Vale. Se ha quedado medio bugueado. Vale. Vale. A ver. La cabina no se puede visitar, entonces. De manera. Tampoco veo que haya nada adentro. No, no se puede. Pues nada. Muy bien. Apagado. Y ahora el tema este, ¿qué? A ver si se podrá. Se podría hacer de varias maneras esto. Parece. Porque... Ya hemos echado abajo esto. Entonces... Tampoco sirve de nada. No, no sirve de nada. No hemos hecho que cambie. No. Vale. Sí que hay una bajada. Que no hemos explorado. Que es por aquí, creo. O por aquí es por donde hemos venido. Tengo curiosidad por la herramienta esa que nos han dicho que nos hacía falta. Sí, sí, de aquí es de donde veníamos. Entonces aquí no hay nada más. Tenemos ahí todo marcadito ya. Tumba opcional, me sale. Tumba opcional, me sale. Claro, hemos subido por el avión. El propio avión, sí. Igual dentro de él hay algo. Quizá. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Esa tela parece inflamable. ¿Qué telas? Ya no quedan telas. La de las cajas. Cierto. ¿De dónde he visto antes una lamparita de estas? Aquí. No sé que la puedes pillar. Esa no, pero había una aquí abajo. Que sí que me parecía como con X. No, suéltate. ¡Oh! ¿Serás? Claro, por Dios. Lo da con la cabeza. No esperaba que se pudiera. ¿Y qué ha pasado? Que me ponía X y he saltado. En lugar de dar X. La X que necesito. Vale, ahora sí. Desde aquí podré. Vale, ¿y ahora? ¿Me has dado algo? ¿O tengo que saltar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Lara? El bugueo padre es lo que ha pasado, ¿no? Madre mía. No, 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 no. Madre mía. Arriba. No, no, no. No se sube. No interactúa bien ahí. Yo supongo que hay que subir por ahí. Tendría que usar más el instinto de Lara, quizá. Pero el instinto no me dice gran cosa. Me dice que no es capaz de hacer nada, ¿no? Claro, no es capaz de subirse. Es que no sirve. No sirve de nada subir aquí. No, no. No sirve de nada. ¿Para qué he quemado yo las cajas? ¿Me han dado algo? No, aquí abajo no hay nada tampoco. Tampoco. Vamos a ver. Estoy por hecho que tengo que subir ahí arriba. Pero. ¿Cómo? Aquí está lo que comentaba. Que no se puede abrir. Que aquí no me aparece como nada. Pero hay una cámara ahí dentro. Hay una cámara. ¿Y esa rama? Hay una rama, esta. No sé realmente si hay cosas que se pueden hacer o no. Porque la rama, por ejemplo, no brilla. No, no brilla. Aquí hay un porrazo serio. No, no llega. ¿Y por aquí se puede escalar? Estoy por hecho que no. No. Se resbala. Y por aquí. ¡Eh! No, que ya no quedan más cosas que quemar. Algo me estoy dejando. O igual está todo hecho. Es que no lo sé. El juego tampoco me está diciendo nada. Pone tumba opcional. Sí que eso está claro. Aquí hemos venido. Aquí no hay nada. Pues me voy a alargar, gente. Sé que podremos venir en algún momento. Con alguna herramienta. No sé, lo más racional sería esto. Que de hecho está para poderse agarrar. Pero ¿y ahora qué haría? Quizá ir por el lateral. No, no me dejo. Ahí va, ahora. Nada. Me piro. Me piro. Ahora tengo que encontrar la salida. Por aquí. Y acá vamos. Ya volveremos. Si encontramos algún tipo de herramienta más potente. Ahí la hará. Más rápido. Vale. Bien. Pues nos quedan ahí arriba. Tres cositas. Cuatro. Vale, vamos. Otra vez con el Udir. Siempre vienen de dos en dos. Vale. Necesitaría... La antorchita. Vale. En principio creo que por aquí había algo. Al lado izquierdo, donde está puerta, debe de haber algo. Bien, Lara. Probamos a ver qué pasa. Vamos allá, doctor. Cuando estés lista. Pues no estoy lista. Aquí tengo esto. Cariño, piénsalo bien. Piénsalo bien antes de rellenar los papeles. He invertido todo mi dinero en esta expedición, pero voy a recuperarlo multiplicado por diez. Y si nos divorciamos ahora, no vas a ver ni un penique. Has estado conmigo desde que no era nadie. Sabes muy bien de lo que soy capaz. No he perdido la magia. Simplemente estoy pasando una mala racha. No te das cuenta. Estoy a punto de encontrar algo. Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías, pero carece de mi experiencia. Yo seré protagonista frente a las cámaras y el hallazgo se relacionará con mi nombre. Si todo sale bien, el programa va a ser un éxito. Si después de eso quieres dejarme, prometo no enfrentarme a ti. Pero por favor, espera. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen. Por favor. Vale. Pues si en principio está, no se debe de haber perdido nada. Simplemente había venido aquí a la puerta. No entiendo. Yo creo que se me ha caído el internet por completo. Porque me estaba marcando el... Como que tenía que iniciar sesión en YouTube. Para tener que escribir en el chat. Entonces se debe de haber caído. Por eso estaba así. Vamos a ver si puedo subir algún punto aquí. No. ¿Puedo mejorar equipo? Arco mejoras. ¿Puedo mejorar el arco? Mejoras. Herramientas. Una de una hecha. Atuendos. Ver atuendos. Por defecto. Cazadora. Aviadora. Guerrillera. Alpinista. Demolición. Ahora entonces ya va bien, ¿no? Vale. ¿Para el arco que necesitaría? Más puntitos. Vale. Pues seguiremos buscando cajitas y demás. Aquí nos quedaban que conseguir tres objetos. Vamos a ellos. No, tío. Otra vez, ¿no? Está todo esto lleno de lobos. El otro, ¿dónde está? Vale. Te ha hecho también algo a ti, Temis. Algo raro la conexión. Tiene que haber sido eso. Vale, 170. Es clave, ¿eh? Ir rebuscándolo todo, creo yo, para ir haciéndote las mejoras cuanto antes. Vale. Aquí donde estamos, supuestamente uno de los tesoros está, de hecho, ahí encima. Pero de todas maneras voy a seguir buscando cajas. Ah, aquí abajo hay una. Otro santuario. ¿A quién rinden culto? Santuario. Un poquito de luz no me vendría mal. Ey, aquí hay algo. Whitman es un poco teatrero. No me puedo creer lo histérico que se ha puesto mientras rodábamos. Es su trabajo, ¿no? La verdad es que no aporta nada a la expedición en el aspecto investigativo. Seguro que se tranquiliza cuando encontremos Yamatai y nos pongamos a filmar. Aunque sea un pesado, sabe lo que hace delante de las cámaras. Yo tengo que hacer mi trabajo y estar tranquila. Lara no lo sabe, pero también he grabado algunas escenas con ella. Quiero que reciba el reconocimiento que se merece. Además, da muy bien en cámara. Tiene un talento natural. Seguro que a Whitman le da un ataque de celos. Pero no lo verá hasta que estemos disfrutando del estreno en Telluride. Vale. Esto se podía pegar fuego. Bien. Uy, caja. Bien. Podemos modificar ya con estos 200 el arco. Oso creo. Aquí arriba no puedo hacer nada más, ¿verdad? No. No parece. ¡Yuu! Qué bueno. Vale, vamos a por el objetito este que había aquí delante. Sí, la tablet ya sé cómo va. Debería de estar con el teléfono, creo yo. Pero bueno. Ya está. Al menos he tenido aviso. Lo que no sé, supongo que no llevaría mucho rato con la desconexión. No sé. Bien, 5 de 5. Bosque de la costa. Conjunto completado. Vale. Con este tesoro de aquí arriba, que tenemos ahora a la espalda, completaríamos también los tesoros. Está por aquí. ¿No? Está bastante más arriba. Arriba no, ¿verdad? No. Tiene que estar aquí. ¿Qué coño? Son zarzas. ¿Qué coño más? ¿Dónde está lo que busco? Aquí. Le he agotado la batería. Esto está lleno de flechas, pero no me las puedo llevar. Máscara usada en el teatro tradicional japonés no. Representa a un demonio, Aononi. Información oculta. ¿Cómo lo miro? Girar. Tiene la etiqueta con el precio. Parece una réplica barata. ¡Eh! Reliquias. Vale, entonces... Se supone que de por aquí ya está todo, ¿no? Yo diría que sí. No queda nada que descubrir. Está todo. Está todo. La falta del interior de esta tumba. Que nos quedaría que entrar ahí a la cámara aquella, pero necesitamos una herramienta nueva. Que ahora mismo, pues no disponemos de ella. No. Más. Puntos gratis. Hasta que me vengan... Tres o cuatro de golpe. De momento son asequibles. Vale, ya tenemos la herramienta con todo su poder. Así que ya podemos girar la manivela y entrar a... No sé. Este templo. No, me equivoco del botón todo el rato con la lechosa X. Bueno, hay vuelta atrás, ¿no? Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol. ¿Hímico? Doctor Whitman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda. Hímico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada. Ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Vale. Pues no hay vuelta atrás, eso es lo primero. Supongo que esto es como cambio de zona. No me aparece... Supongo que podríamos de alguna manera volver atrás. No tengo ni idea. También podría haber punto de estabilidad. Tengo uno que podemos haber gastado y podría haber mejorado el arco también. Distinto. Vale, vamos. Ven, a ver qué podemos encontrar. Increíble. Es hímico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Widmack. No estamos sobre un mito. Estamos encima de una mina de oro. Venid, vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. No podemos cuidarnos de ellos. Oh, oh. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? Calla. No. Yo me ocupo. No. 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 Por favor. Deja. Botones no. Ve, ve con ellos, Lara. Va todo lo que te digan. ¿En serio? Dime, ¿quiénes sois? ¿Qué quieres de nosotros? Lara. Начo posbujar mochi. No les hagáis nada, por favor. Tijo. Я сказал. А ты ведь, хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. ¡Sacrude! 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 ¡No! 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 ¡Vamos a probar, RIP! ¡Lo mantén! ¡Vamos a теперь! Me p... Cobertura. ¡Tú! ¡No hagas ruido! ¡Sí, ya voy! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¡Ay dios! ¿Dónde me meto? ¡Rápido! ¡Eso es renumerar no está! ¡Eso es un triángulo! ¡Vale! ¡Muerta! ¡No puedo con los juegos con QuickTime Events! ¡Va a haber más botones! ¡Vamos! 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 ¡Está sin munición! ¡No! ¡Esto ya no la cuenta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! me animo a decir yo le había cogido cariño a mi arco ahora no tendremos ni una flecha pistola semiautomática algo por aquí como intercambio las armas vale, arco cero munición cero naina hay que seguir yendo tos niki hay peña por ahí abajo no se encuentro algo pero que no tienes munición cargador tengo a otro se ha ido por ahí abajo la puerta no lo sé intrusa sabemos que estás aquí no tienes a donde ir armada déjate de mí hay alguien más sabe disparar coco coco ah vale que se venga como recargo no sé como recargo vale, un cuadrado esto que es ya estamos otra vez cambiando en los botones x cuadrado bien, vale perfecto ahora cuantas balas tengo 35 y flechas 4 vale, 4 flechas 35 balas esto es más silencioso y puedo recuperar las flechas gracias a la habilidad que me he puesto así que uh, más otras 5 balitas vale, aquí no puedo hacer nada así que puedo irte adelante ¿no has visto algo? todavía no ahí está la patata ¡que nada! vas a orir ahí dentro vale vale nada, por aquí bien ven bueno, creía que no le había dado pero sí, sí, sí le he dado sí a ver esto es para zoom y esto para cambiar hombro eso me gusta ¿qué tienes para mí? buenas flechas ¿qué es? ¿qué es? ¿otro buque cisterna? no, parecía uno de esos barcos de investigación ¿entonces tendrás que los barrios? pronto lo sabremos lo estamos remolcando ahora mismo ¿crees que podremos reclutar a alguien de este grupo? joder, tío no sé casi es mejor para ellos morir ahora ¿por qué lo dices? bueno ¿cuánto tiempo lleva en la fosa el último grupo? no lo sé ¿unas semanas? sí y seguro que se están muriendo de hambre llevan días a base de sangre y pis hombre, ¿qué crees que va a pasar si metemos a uno de los nuevos ahí dentro? ah, mierda sí plato vale plato del día nos quieren comer no es posible a la hora nadie se la come dame cositas dame cositas vale, bien curioso como coge la pistola con las manos no tiene ni idea como si yo supiera, ¿sabes? pero bueno en ningún juego la cogen así vale arriba Lara, ¿estás ahí? sí veo que sale humo de las antiguas ruinas ¿estás bien? oh, Dios mío Rod, tenemos problemas están matando a gente ¿qué? ¿quién? unos hombres no sé por qué he tenido que matar a algunos no he tenido más remedio seguro que no ha sido fácil me asusta lo fácil que ha sido tienes que avisar al resto, Rod no te preocupes ahora por ellos Lara haz lo que sea necesario para llegar hasta mí lo intentaré oh, Dios vale pues parece que nos adentramos en una zona nueva llegamos aquí a las ruinas estas y yo creo que podíamos dejar el directillo de hoy por aquí ya que he tenido algún problema quiero también yo comprobarlo una vez que se quede resubido a ver qué tal está todo si hay los fallos que ha habido a ver qué tal se han subsanado si se ve bien y todo eso tenemos una caja aquí vale hay que acordarse de mejorar el arco por ahí se puede subir y tal y supongo que el punto de control esto guarda, ¿no? digo yo que guarde cambiar uno de guardado eso no creo que sea nada todo guarda automático en los juegos de este tipo así que no mucho más, gente a ver como primer contacto me está molando me lío, obviamente con los botones pero tiene un rollete Uncharted que me que me que me mola bastante, gente a ver ahora se queda resto congelado vale, correcto y pues bueno no va a haber música igual que no ha habido de inicio no va a haber ahora de final porque ya a la mínima YouTube decide que que el contenido es suyo y no va a ser que no, gente pues nada muchísimas gracias a los que me habéis acompañado durante esta noche gracias a Temis gracias a Spanky Cristianito a Ángel gracias también por ello a Cristian Mongua a ver subir un poquito más y ya está parece sí todos los que habéis pasado por el directillo obviamente le daremos caña a este Tomb Raider aún me queda por ahí Grow Home por acabar en directo pero nada eso será en próximo gente si os ha gustado pues un pequeño like un comentario os lo agradezco mucho podéis dar dislike si no os ha gustado que se le va a hacer suscribiros al canal si os gusta el contenido y nada nos vamos viendo gente un saludo chao chao chao